Así iniciamos, arrancamos con Agostazo 2023. Bastantes roteros se han unido al Agostazo 2023. ¡Mira, mira! ¡No, Peperito, ¿no oís? Esto se llama THC. Y así es como arrancan. Es una adrenalina como ruge en los pisos. ¡No, Peperito! Esto es totalmente un ambiente familiar. Y así se viven las fiestas tradicionales en San José de Bamingorán. Acompáñanos. Hoy iniciamos y terminamos hasta el domingo. ¡Bastantes roteros! Tenemos que nos acompañan de Phoenix, Denver, Dallas, El Paso. Ciudad Juárez, Cuauhtémoc, Camargo, Parral, Canos, Casas Grandes, Buenaventura, Zaragoza. Y, por supuesto, de nuestro bello municipio. Es que hoy va a ser fechilla. ¿Cómo estarías? Como ven, es un ambiente totalmente familiar. En este lugar donde disfrutan Familias con el local de esta gran y maravillosa fiesta en San José de Bamingorán. Y, por supuesto, municipio de Gómez Farías. Y así arrancamos. ¡Y Dios los bendiga! ¡Gracias! ¡Gracias!